3.000 y 1.000 noches que pasé contigo La luna nos subió y ni tú y yo Subimos volar 3.000 y 1.000 noches que pasé contigo La luna nos separó y ni tú y yo Subimos llorar 3.000 y 1.000 noches que pasé Contigo La luna nos subió y ni tú y yo Subimos volar 3.000 y 1.000 noches que pasé contigo La luna nos separó y ni tú y yo Subimos llorar La luna nos separó y ni tú y yo La luna nos separó y ni tú y yo La luna nos separó y ni tú y yo La luna nos separó y ni tú y yo